Estamos aquí con Antonio Ramón, que es candidato de UPyD a la Alcaldía de Benicasi. Antes que nada, me gustaría que nos hablases un poco de ti, cuál es tu profesión, a qué te has dedicado, cuál es tu implicación con la política. Bueno, yo soy un ciudadano normal y corriente, tengo 56 años, estudié magisterio, aunque mi vida laboral ha estado siempre dedicada a comerciar. Bueno, mi implicación con la política, pues comenzó como la de prácticamente todos los compañeros del partido, hablando con amigos y conocidos en tertulias de bar. Entonces decidí que ahí no había forma de cambiar nada en absoluto, me dediqué a buscar los partidos que podían interesarme. Vi en UPyD un proyecto muy interesante, que se completaba bastante conmigo, y di el paso de entrar en UPyD hace 5 años. A partir de ahí, pues, estaría ligado a UPyD en distintos puestos. Hasta ahora, ¿qué me han elegido como candidato a la Alcaldía de Benicasi? La primera pregunta que tenemos que hacer es la pregunta de un lector, que hemos pedido esta mañana a través de nuestras redes sociales que te hagan preguntas. Pues vamos a leer lo que pregunta este lector. Se llama Daniel Díaz, quien hace la pregunta. Dice, ¿para cuándo una ampliación del servicio de tren de cercanías a Benicasi? En todas las elecciones oímos hablar de esta posibilidad y nunca se cumple. Es casi imposible desplazarse de Benicasi a Villarreal en transporte público. Estamos obligados a utilizar el coche. Muy buena pregunta. Es un tema que nosotros llevamos en el programa. ¿Cuándo? Obviamente el Ayuntamiento de Villarreal no tiene potestad para tomar esa decisión. Lo que nosotros vamos a hacer es instar al Ministerio de Fomento para que aumente el número de líneas, el número de servicios, tanto hacia el sur de la provincia como hacia el norte. O sea, de Benicasi hasta Valencia y desde Benicasi hasta Vinaroz, Tortosa, hacia arriba. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Nosotros intentaremos hacerlo desde el primer momento que estemos en el Ayuntamiento. Obviamente. Pero ya digo, no es una decisión que se pueda tomar desde el Ayuntamiento. Pero eso de instar suena muy... ya lo harán y luego nunca la... No, lo que hay que hacer es presionar al Ayuntamiento de Fomento para que den más servicio de trenes. ¿Cómo se hace para presionar de forma que te hagan caso? ¿Cómo se hace? Pues a base de enviar escritos, a base de enviar cartas, a base de sacar mociones en el Ayuntamiento para poder conseguirlo. Otra pregunta. Conocemos que UPyD está pasando por dificultades en estos momentos. Cualquiera se pregunta, ¿por qué habría que votar a UPyD si puede que dentro de dos meses ni siquiera asista al partido? A ver, UPyD no lo vamos a negar. Está pasando momentos complicados. Son problemas internos que los militantes de UPyD solucionaremos en su día. Se van a solucionar, seguro. Con lo cual dentro de dos meses UPyD va a seguir existiendo más vivo y más fuerte que ahora. ¿Por qué hay que votar a UPyD? Hay que votar a UPyD sencillamente porque, en mi opinión, y creo que en la opinión de bastantes ciudadanos, es un partido con unas propuestas muy reales, muy cercanas al ciudadano. Nos preocupamos muchísimo por lo que es la ciudadanía en general, por los problemas sociales, por los problemas económicos, el paro. ¿Y crees que debería haber dimitido Rosa Díez cuando Toni Canto pidió su dimisión? A ver, repito, son problemas internos que solucionaremos en su día. Mi opinión personal es que no tiene ningún valor. ¿Pero no se puede decir tu opinión personal? ¿O te puede poner en apuros? No, no quería que me ponga en apuros. Mi opinión personal es que UPyD necesita un cambio, evidentemente. No quiero decir que Rosa tenga que dimitir, pero necesita un cambio en la dirección de los partidos. Bueno, cambiando de tema un poco, ¿cómo has visto la legislatura en el Ayuntamiento de Benicásim? La legislatura en el Ayuntamiento de Benicásim... Hombre, a ver, hemos de tener en cuenta las dificultades económicas que ha tenido el Ayuntamiento y que tiene el Ayuntamiento de Benicásim. La he visto, desde mi punto de vista, un poco impositiva. O sea, el Partido Popular tiene una mayoría absoluta, ha estado haciendo su política como le ha dado la gana, sin ningún tipo de oposición, por ningún lado. Por lo tanto, bueno, para mí ha sido pobre. He sido pobre sobre todo en los temas importantes de Benicásim, como podría ser el urbanismo, como podría ser los servicios sociales, como podéis hablar de muchos más temas. ¿Y el papel de la oposición? ¿Estaba formado por PSOE, por Compromís? ¿También Esquerra Unida, aunque a mitad de la legislatura perdieron un concejal que se fue a Compromís? ¿El papel de la oposición? A ver, pues, desde mi punto de vista personal lo he visto un papel pobre. No han sabido encauzar los problemas de Benicásim y dirigirlos hacia la ciudadanía. Además, también, igual que te he respondido a la pregunta anterior, con una contra mayoría absoluta, poco se puede hacer. Entonces, yo soy de la opinión que las mayores absolutas no son buenas para nadie. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa a partir de mayo. ¿A quién apoyarías, en caso de tranada de concejal, a qué bando apoyarías? ¿A la mayoría que pudiera encabezar Miguel Alcalde a través del PSOE? ¿O incluso el compromiso, el actual gobierno que repetirá, con el PP repetirá a San Marquez? Bueno, UPyD tiene las líneas bastante claras en este aspecto. Nosotros, a la hora de hablar, estamos dispuestos a hablar con todos los partidos. ¿Cuáles son nuestras líneas rojas? Y son unas líneas rojas que UPyD no va a saltarse nunca. Uno, que no haya imputados en las listas electorales. Y dos, negociar siempre sobre nuestro programa. No a cambio de sillones, no a cambio de puestos en los equipos de gobierno. Bueno, a partir de ahí, estamos abiertos a hablar con todos los partidos que cumplan estas dos condiciones básicas. Entonces, ¿esto descartaría a San Marquez? Y lo único, porque la mitad están imputados los que van a repetir, ¿no? De entrada, estando imputada, como está, y en espera de abrir un enjuiciamiento, en principio sí. Entonces, ¿para poder entablar cualquier sitio de negociación con ellos, tendrían que dimitir cualquier imputado que...? Efectivamente, efectivamente. Los tendría que llevar imputados en la lista. Pero si llevaran imputados en la lista y luego dijéramos que dimitirán todos para poder negociar con vosotros, ¿entonces aceptaríais esa negociación o ya como no...? Si no hubieran imputados, que es la primera premisa que fue planteado, sí nos podríamos plantear. En el caso hipotetivo, que no hubieran imputados, de que se hubieran ido todos los imputados en la lista. Entonces, es a posteriori, cuando no tienen que estar los imputados, ¿no? No, no. Nosotros, el principio es, no hay imputados en la lista, no hay imputados en la lista, ese es el principio. Ahora, si ahora se presentan y después dimiten, no hay imputados en ese partido. Entonces, en ese caso, ¿no se descartaría hablar con ellos? No, no se descartaría hablar con ellos. Ah, y por último, para ir finalizando, por hablar de un tema de Benicassim que está generando bastante polémica, es el tema de la policía local. Que hay disputas en, digamos, la jefatura de la policía local está enfrentada con gran parte de, digamos, los agentes de policía, y, digamos, como dos bandos. ¿Qué solución propones a ese problema? Solución. A ver, en este momento, como tú ya sabes, nosotros no estamos dentro de la corporación municipal, no tenemos control de representación. Por lo tanto, las noticias que nos llegan, nos llegan a través de vosotros los medios de comunicación y lo que escuchamos hablando con gente. No tenemos todo el abanico de opiniones para poder decir hoy qué solución hemos de ofrecer. Pero en el momento que entremos en el ayuntamiento, a partir de mayo, hablaremos con todas las partes, tendremos todo el abanico, sabremos todo el problema real, cómo es, cuál es y cómo se puede solucionar. En este momento no te puedo decir más cosas. Entonces el votante dirá, yo es que no sé qué postura van a tener en este tema, ¿no? ¿No tendrías que mojar antes de las elecciones? No porque nosotros, como hemos dicho, somos ciudadanos, somos sensatos y para poder tomar una decisión queremos escuchar todo el abanico de toda la gente y tener el problema encima de la mesa. Entonces estamos en una solución ecuánime y justa. Si yo ya te dijera blanco o negro, estaría tomando una decisión a lo mejor no justa y no ecuánime. Vale, pues muchas gracias. Bueno, antes de acabar, háblanos de tres o cuatro propuestas de UPyD, lo que consideres lo principal del programa. Que no sé si es público el programa, ¿se puede ver ya? Todavía no se puede ver, en breve se colgará en la página web del partido. Los puntos básicos del programa. Nosotros llevamos un programa, creo, muy bien pensado por ciudadanos y para los ciudadanos. Nuestro programa se va a centrar básicamente en cuatro ejes. Un eje, obviamente, es la economía. Es muy importante sanear el ayuntamiento. Es muy importante revitalizar la economía municipal, la economía del pueblo. Otro punto importante es el turismo. Nosotros pensamos que Benicásim tiene un potencial turístico muy grande. Tiene un entorno estupendo, maravilloso. Tiene un clima envidiable. Por lo tanto, el turismo es muy importante, tanto en invierno como en verano. Nosotros buscamos un turismo estable, de calidad durante todo el año. Lo pretendemos buscar. El otro pilar son los servicios sociales. Creemos que la gente está teniendo muchos problemas. Como hemos dicho, nosotros somos ciudadanos. Por lo tanto, estamos muy sensibilizados con los temas sociales. Desahucios, ayudas a las familias que no tengan recursos. Y el cuarto pilar se basa en la transparencia y una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos. Nuestra gestión va a ser transparente. Nosotros vamos a publicar todo en la página web del ayuntamiento. Si los vecinos de Benicásim nos dan la oportunidad, vamos a publicar todo en la página web. Vamos a ser transparentes, vamos a ser claros. Y en esos cuatro puntos se va a centrar. Es un programa potente, es un programa interesante y pensado por y para los ciudadanos. Y realizado por Ciudadanos, que nos hemos dedicado a hacer política. Yo con eso de realizado por Ciudadanos, que puede sonar mal. Somos ciudadanos. Somos ciudadanos. Gente de a pie. Yo soy gente de a pie. Ciudadanos normales de la calle, que nunca hemos estado en política. Ciudadanos normales. Gente de la calle. Vale, pues muchas gracias. No queríamos acabar la entrevista sin preguntarte por algo que le preguntamos a todos, que es las propuestas del programa. Ahora sí, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad y a vuestra disposición. Vale.